Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Que urge que me ames Yo mis botas lustraré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si, si te vi, si te vi, si te vi llorando Solo sin tu amor me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que tú estás sintiendo Contragolpe Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Que urge que me ames Yo mis botas lustraré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Solo en este mundo Sin ti me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que tú estás sintiendo Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Si, si te vi, si te vi, si te vi llorando Solo en este mundo Sin ti me estoy muriendo Dime que, dime que, dime que tú estás sintiendo Oh, oh 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 Gracias por ver el video